¡Suscríbete! Vamos, vamos, Mauricio ¿Dónde esta la juventud? Ahora levante la mano a la juventud de Gajocha ¿Dónde esta lo que tiene 20, 21, 22, 23, 24, lo que tiene es 25 Que estén solteros, solteros, ¿ah? Vamos a cantar, vamos a cantar todos ¿Qué lo dice? ¿Cómo dice? ¡Denso! Que suba nuestro mayordomo, por favor Ahí está nuestro mayordomo ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Verdad, bendito, bendito, mujer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la junción! ¡Gracias, Denso! ¡Denso, maestrán! Gracias, Denso, maestrán! ¡Gracias, Denso, maestrán! ¡Gracias, Denso! ¡Gracias! ¡Muchas señores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a la junción! ¡Gracias, Denso! ¡Gracias, Denso, maestrán! ¡Gracias, Denso! ¡Gracias, Denso! ¡Gracias, Denso! ¡Gracias, Denso! ¡Gracias, Denso, maestrán! 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 ¡Vamos a mis reglas! ¡Vamos a mis reglas! ¡Ay, mis reglas! ¡Por Dios! ¡Por aquí no la es! ¡Por aquí, hermosa! ¡Querida mis reglas! ¿Dónde están los hiernos? ¡No me voy a saber! ¡Sí, sí! ¿Dónde está la regla querida? ¿Dónde está la regla que atiende el hierro? ¡Vamos a la regla de su casa! ¡Vamos a la mamá de su padre! ¡Venga! ¡Venga, nuestra suegra! ¡Llega tu brazo bien borracho! ¡Soy a Peri! ¡Llega tu brazo bien borracho! ¡Llega tu brazo bien borracho! ¡Soy como la regla! ¡Llega tu brazo bien borracho! ¡Llega tu brazo bien borracho! ¡Eso es! ¡Llega tu brazo! ¡Llega tu brazo! ¡Sí, sí! ¡Llega tu brazo bien borracho! ¡Llega tu brazo bien borracho! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dando la vuelta a la brasa principal de esta manera nos reunamos con nuestros mayordomos ¡2022! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ bisa a ver! ¡Gracias! un costadito fuerte a un costadito fuerte ¡Ah! 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 ¡Aurelia! Es bajando! ¡Aurelia! Baila, baila, baila Una vueltita A ver mayor rojo Una vuelta, una vuelta A ver mayor rojo 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 Saludito para la familia A ver mayor rojo 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 bueno amigo gracias por invitarme ya he llegado a primera vez ya he llegado a varias veces acá como siempre somos amigos gracias por invitarme y estoy acá con un querido amigo en la prensa por supuesto una fotito por favor una fotito ahí hay el tercer día de fiesta vamos con la entrega de toros la entrega de los presentes en esta oportunidad tenemos el cargamento de cervecitas ahí está desde Puno nos comenta el señor mayor Nelson ahí conjuntamente por supuesto con su otro mayordomo Jean Paul Quispe por supuesto junto a Nelson Pérez y Mary Aceveo por supuesto compartiendo el día de hoy bonitos momentos al lado de todos los familiares visitantes previo, previo coordinación a toda esta bonita fiesta viene saliendo de la mejor manera coordinando ahí los mayordomos para hacer un éxito esta fiesta el ganador por supuesto es la población el pueblo los visitantes compartiendo trabajo con mi pata Dierson Espinosa producción de Espinosa así es trabajando los tres días por supuesto rico bailas rico bailas con mi pata saliendo a las con mi pata saliendo a las con mi pata la ropa la ropa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estamos? Feliz, contento, emocionado. Acá, bueno, con mi primo y a Paul, pasando esta bonita fiesta tradicional de nuestro pueblo, Ayagocha. Y no, ¿quién más decir? A todos, al pueblo que nos da este respaldo a los dos y agradecerle a mi pueblo y también agradecerle a la detergente útil. Qué lindo papá, bravo, que siga la fiesta, que siga la alegría y para la familia Quispe Chávez también de la misma manera. Para nuestra mayordoma, los mayordomos, por supuesto. Con el amor de siempre, con el cariño de siempre, por supuesto, en armonía, en armonía los dos mayordomos, siendo la primera vez un solo escenario. Ese es lo bonito, es lo rescatable, es parte de los mayordomos.